Quiero y necesito Quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos Quedarme contigo Fundirme en tu ser Amanecer Siendo el sol De tus valles Amanecer Junto a ti Amanecer Quiero 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 y necesito Quiero 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 Y necesito Sembrarte tierra prometida Y que un soplo de vida Te haga florecer Amanecer Amanecer Dando gracias Al cielo Y anochecer Junto a ti Anochecer Quiero 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 Y necesito Quiero 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 Y necesito Borrar Borrar de tu alma Los temores Y que te enamores Y que te enamores De mi más que ayer Y amanecer Enredado En tu talla Amanecer Amanecer Junto a ti Amanecer 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 Siendo el sol De tus valles Amanecer Amanecer Amén